Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de canal, estamos aquí una vez más en un revisador mapa Bueno realmente no sé si es un revisador mapa o una casa minecraftiana y tal que se llama el templo de Tapeka Eso que es exactamente, esto no lo había visto, parece un cubo de hielo, tan azul claro Bien pues no sé por qué está esto aquí pero lo quito, si si lo quito, lo quito Si, se supone que es un jardín que está en un templo, o un templo que tiene jardín, realmente no entendí muy bien eso Lo que pasa es que estoy viendo que dentro no tiene la gran cosa, yo pensé que quizás por fuera hay algo interesante, no Aquí pues es prácticamente lo mismo y aquí hay una entrada, a no ser que este lado no tenga entrada, ¿qué es esto? Artigando la escena color amarillo, bien esto es un poco extraño pero bueno, es que la verdad pues no sé Aunque no tenga mucho, la verdad me gusta porque es así como de, tú le puedes poner, no sé Habitaciones dentro, este, o compartimentos así para que parezca un templo realmente Pues aquí afuera poner un lago artificial, como por ejemplo ahí Ahí yo pondría un lago Es que, a ver, en minecraft, este vainilla quizás no se vea muy bien Pero aquí con los shaders si se va a ver muy muy bien Le pongo agua por aquí, agua por aquí, agua por aquí, agua por aquí, agua por aquí Ajá, si miras que tú saldrías aquí y aquí tendrías un lago, un pequeño lago que la verdad mola mucho Bueno, 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 este lago no está totalmente completo Es que la verdad con los shaders se mola mucho esto porque es como, bajas aquí, mira, mira como se ve Sí, sí, ahora voy a enseñar lo que hay dentro, aunque realmente no es rara cosa, por eso no lo enseñé Realmente está todo iluminado con antorches así en una forma de X Ah, esto no lo había visto Y aquí debajo, ¿qué hay? Pues nada Bueno, pues aquí abajo puedes poner algo, pues algo especial y tal Y aquí hay diversos lugares donde están los Bueno, yo pensé que estos eran los, este Los árboles y tal, pero solo ese decoración Para que sea bien por fuera Pues aquí tú podrías poner, no sé Unos compartimentos secretos por dentro Para que more O sea, esto tú lo puedes personalizar, personalizar totalmente O si estás pensando hacer una pirámide, pues puedes tomar el modelo para hacer una pirámide que sea ver en mis que tal Ajá, sí, pues prácticamente eso sería todo Les voy a dejar en la descripción el link de descarga como siempre Y este, el link al foro para que puntúen el mapa de que le den me gusta y tal Y bien, pues prácticamente eso sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay que seguramente va a ser de Waka Island Porque ya hice muchas cosas y tengo que enseñarlas Sí, eso sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima, adiós